GoWoolet de Incruz, suma descuentos hasta de 2.000$ en vehículos apostrofecero apostrofe km. la campaña estará vigente hasta el 31 de julio en las sucursales de la concesionaria a nivel nacional. también se pueden hacer reservas en los salones de venta o ingresando a www.acruzcenter.com.bo. esta es la oportunidad para adquirir un vehículo del año con un gran descuento. Incruz lanzó la campaña de liquidación GoWoolet, que por primera vez se extiende durante todo el mes de julio con promociones imperdibles en los salones a nivel nacional y a través de su sitio web www.acruzcenter.com.bo, con distintos modelos a elección, a través de una reserva rápida y sencilla. todas las marcas que representa la automotora, Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Chang'an y Jack Motors, tienen descuentos imperdibles de hasta 2.000$ en sus modelos 2020 y 2019, según indicó Michele Noriega, gerente de clientes y marketing de cruz. Algunos de los modelos del año que están dentro de la oferta son, Suzuki S-Cross semilujo 4x2, que redujo su precio de $20,400 a $19,690, Mazda CX-3 Intermediate que aplicó un descuento de $1.300, ahora está disponible a $21,300, Renault Duster también destaca con su mejor precio, $18,100, Chevrolet sorprende con el Spark GT 2020 tan solo $12,500, Chang'an impone con la CS55 Luxury Meta tan solo $18,900, aplicando un descuento de $2,000, y Jack destaca la S4 Inter a $17,200. Google le trae una oferta variada con distintos tipos de vehículos, entre city cars, deportivos, camionetas, utilitarios y otros, con facilidad de pago en entidades bancarias. Noriega recalcó que los salones cuentan con las medidas de bioseguridad óptimas para cuidar el bienestar de sus colaboradores y clientes. Además, y como alternativa, el portal de Incruz está disponible para las reservas online, donde se exhiben los modelos en liquidación, con los mismos descuentos y beneficios. Nuestros clientes podrán elegir su modelo 2020 favorito en ambientes seguros y desinfectados, con la mejor atención que nos caracteriza, para garantizar una experiencia óptima en esta nueva normalidad. Esta es la oportunidad de adquirir un vehículo apóstrofe cero apóstrofe km a un excelente precio, dijo la ejecutiva.